¿Qué tal amigos de nuestro canal? Bienvenidos una vez más a este segmento de información de Noticias de Última Hora. Esperamos que todos sus propósitos sean exitosos. Las bendiciones del Eterno no se hagan esperar en sus hogares. Estos son nuestros titulares para hoy. Seguimos con más de toda la información en Noticias de Última Hora. Hay preocupación en Estados Unidos por la aprobación del proyecto llamado H1R, que pretende federalizar las elecciones en Norteamérica, lo que para muchos han señalado que se trata de una imposición del voto en ausencia y un control total de todos los sistemas de sufragios por parte del gobierno. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo tajantemente que Estados Unidos no va a liderar con intervenciones militares a los regímenes y si lo hará con la diplomacia. Despojar a Joe de sus poderes de guerra siendo presidente de los Estados Unidos es el objetivo que tienen varios senadores de los Estados Unidos. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dice que va a respaldar rotundamente a Donald Trump como candidato a la presidencia en 2024. Sigue la cacería de brujas con el presidente Donald. Ahora el senador Bernie Thompson demandó al titán porque según él sí estuvo involucrado con los hechos del Capitolio en el 6 de enero. Expectativa por las decisiones que se puedan tomar por parte de la corte en Arizona con respecto al 3N. Mike Pompeo le da con todo a la Pelosi y la pone entre las cuerdas en la opinión pública. Guyana denunció provocación por parte de Venezuela con el sobrevuelo de aviones militares en la zona del Esequibo. Joe Biden firmó el decreto que extiende la calificación del régimen de Nicolás como una amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Incentivaremos comportamientos democráticos pero no proveeremos la democracia mediante intervenciones militares costosas o intentando derrocar régimes autoritarios a la fuerza. Probamos estas tácticas en el pasado sin importar las buenas intenciones. El expresidente Donald sigue siendo el más popular entre los republicanos. Revuelo en Bolivia por asamblea que terminó de una forma no muy grata para los asistentes. En Colombia, Roy Barreras anuncia que irá a consulta presidencial con Gustavo Petro de Colombia Humana. Anunciarles que a 12 meses de la consulta presidencial ha iniciado la campaña presidencial. Estaremos en el tarjetón de la consulta de centro izquierda. Competiremos con Gustavo. El miedo ha puesto presidente, no más, que hoy la gente, las ciudadanías libres salgan a expresarse sin miedo y eso nos daría como resultado que va a tener Colombia un cambio y un candidato como Gustavo Petro. Los invitamos a que nos acompañen y nos apoyen con la manito arriba y su suscripción al canal para que siempre reciba las notificaciones cada vez que subimos contenido a nuestro canal. Aquí está el desarrollo de la información. Una de las noticias, mucha atención, amigos de Estados Unidos. La noticia más importante tiene su centro de atención en los Estados Unidos, donde muchos ciudadanos y muchos senadores republicanos han expresado su preocupación por lo que ellos consideran una imposición del socialismo elec en el país. Tras la aprobación del proyecto llamado HR1 o también ha sido llamada por la legislatura la ley para el pueblo y muchos advierten que esta ley podría comprometer aún más el panorama para unas futuras elecciones en los Estados Unidos, lo que muchos han catalogado la federalización de los comicios. Pero de qué consta esta ley para el pueblo? Muchísima atención, amigos del canal. Con una votación de 220 a favor y 210 en contra, el proyecto de ley dice que amplía el registro de los votantes como es el registro automático, es decir, acceso al voto por correo y de manera anticipada. Y también se conoce que impone los límites a la eliminación de los votantes de las listas. Y escuchen bien que desde las toldas republicanas están denunciando que esta ley para el pueblo reduciría el poder de los estados para controlar y operar elecciones a nivel local, catalogando las disposiciones de la ley como terribles, poniendo en riesgo la seguridad de todos los procesos democráticos que se avecinan en Estados Unidos. Analistas como Bob Spakovsky, director de la iniciativa de la reforma electoral Heritage Foundation, dijo a Breivar, por ejemplo, si usted está en un condado como Alabama o Texas que tiene una ley de identificación de votantes, es mejor que la olvide, porque esta ley federal anularía todas las leyes estatales de identificación de votantes, por lo que ahora no se pueden hacer cumplir, agregó Bob Spakovsky. Además, el representante Mo Brooks dijo que mejoraría todo lo que pasó en el 3N, y esto sería grave, un grave daño al sistema democrático de la nación estadounidense, al quitarle efectivamente poderes a los estados, dicho de otra forma, busca imponer el sufragio o voto en ausencia sin culpa, para que pase lo que ustedes ya conocen, y se presume se quieran atornillar en el poder los demócratas, quienes están en el gobierno de turno. Otros aspectos relevantes de esta ley es, por ejemplo, amigos, identificar con foto, esto sería eliminado, y las leyes todas serían favorables al estado, dijo Mo Brooks en entrevista a Breivar. Aquí está otro aparte de lo que le dijo al medio estadounidense, el senador. En gran medida, federaliza y microgestiona el proceso administrado por los estados. Implemento, como mencioné, algunos de los peores cambios en las reglas electorales que ocurrieron durante las elecciones del 2020, continuó el congresista de Alabama diciendo, requieren que los estados restaure la capacidad de los delincuentes para votar en el momento en que salen de prisión, independientemente de los requisitos de libertad condicional, libertad condicional o restitución incompletos o los que el estado pueda creer que es restauración adecuada de los derechos del voto para delincuentes condenados. Por supuesto, amigos, que allí las cosas no iban a quedar así, pues les cuento que más o menos 20 fiscales republicanos se han pronunciado en las últimas horas y están exigiendo a los líderes de la Cámara y del Senado de los Estados Unidos para que vuelvan a revisar la ley y consideren varias fallas en el proyecto de reforma electoral que está siendo impulsado por el equipo demócrata. Y un dato bien importante, la carta la afirma el fiscal de Indiana, Ruth Roquita, donde señalan las fallas garrafales y potenciales en la llamada ley para el pueblo y que al parecer es prioridad para la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Y atención porque los fiscales están señalando que de no ser revisada esta petición en el proyecto de ley, iniciarán una batalla legal de convertirse en ley este proyecto que está en el Senado. Algunos aparte de la carta dicen lo siguiente, muchísima atención, tal como se presentó, la ley traiciona varias deficiencias constitucionales y mandatos alarmantes que, si se aprueban, federalizarían las elecciones estatales e impondrían costos y regulaciones onerosas a los funcionarios estatales y locales, dice la carta. Y mucha atención amigos porque según los fiscales se están pronunciando con esta ley que invertiría toda la estructura constitucional y se apropiaría de recursos estatales y confundiría los procesos democráticos y erosionaría la buena fe de las elecciones y los sistemas de gobierno. Y están exhortando a los fiscales al Congreso para que se considere realizar lo que consideran ellos vulnerabilidades constitucionales de la ley. Y esta ley también fue criticada por los oradores de la CEPAC, incluyendo el titán que arremetió en contra de quienes están impulsando esta ley en los Estados Unidos. Aparte de lo que dijo Donald Trump es lo siguiente. No tenemos tiempo que perder. Nancy Pelosi y los demócratas en el Congreso se apresuran a aprobar un ataque fragrante a la inconstitucionalidad, a la primera enmienda y a la integridad de las elecciones, conocido como HR1. ¿Sabes qué es HR1? Es un desastre. Es un proyecto de ley que restringe drásticamente el discurso político, facultaría al gobierno federal para cerrar la Comisión Federal. En las elecciones es un arma política partidista, dijo Trump. Atención, noticias de Venezuela hoy. Un informe que fue emitido directamente por el gobierno de Guyana denunció que dos aeronaves de combate Sukhoi de la Fuerza Aérea Bolivariana sobrevolaron la zona del Eterimbank, pasando por instalaciones policiales. Y la denuncia del gobierno de Guyana asegura que las aeronaves pasaron a muy baja altura por los puestos de vigilancia y las pistas de aterrizaje de esa nación guyanés. Lo que ha llevado al país de Guyana a calificarlo como una violación del espacio aéreo por parte de los aviones militares venezolanos. Sin embargo, las tensiones continúan por el esequivo. El canciller chavista niega todas las acusaciones y afirmó que los patrullajes son estrictamente al territorio venezolano. El gobierno de Guyana ha pedido que se ponga en marcha una investigación de los hechos que se produjeron en la tarde de este martes en una zona cercana minera, donde se ubica un campo de acción militar venezolano. También el informe detalla que dos aviones de combate venezolanos entraron en el espacio aéreo de la zona en reclamación entre Guyana y Venezuela. Después, sobrevolaron la estación de policía de Eterimbank y la base de la Fuerza Aérea de Defensa de Guyana antes de volver a Venezuela. Alega que alrededor de las 13 y 20 horas rodearon el lugar antes de continuar en dirección este, de acuerdo con la Cancillería en el texto del comunicado. El gobierno de Guyana condena este último acto de agresión de las Fuerzas Armadas Venezolanas como una violación de la soberanía de Guyana, agrega el comunicado en el que se alerta por las tensiones sobre el esequivo, según el diario Primer Informe. El gobierno desea recordar esta hostilidad de, siguiéndola de cerca, un decreto emitido recientemente por el presidente Nicolás Maduro que pretende establecer un territorio marítimo para Venezuela que abarca las aguas territoriales de Guyana, la CE y la Plataforma Continental, así como su territorio terrestre al oeste del río Esequibo, la interpretación y detención ilegal de dos buques pesqueros guyaneses y su tripulación en aguas de Guyana, las resoluciones de la Comisión Especial de Defensa de la Guyana Esequiba y la soberanía territorial que recomiendan la convocatoria de una sesión de esta Comisión Especial al Esequibo con la asistencia de las Fuerzas Armadas Venezolanas, destaca el texto. Este incidente se genera pocos días después de que el padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás, advirtió al país de Guyana que defenderán los derechos que tienen sobre la región del Esequibo. En un comunicado salido desde Caracas, el régimen de Nicolás dijo que las acusaciones eran falsas versiones. De esta manera, descabellado, el gobierno de Guyana pretende generar falsas versiones sobre la operación de patrullaje regular de la frontera de Venezuela, realizada por las Fuerzas Armadas circunscritas estrictamente al territorio venezolano, apuntó el texto. Divulgado por el canciller Arriaza. Caracas dice que esto es una campaña difamatoria y de victimización ante el concierto internacional en medio de las luchas diplomáticas por el Esequibo. De otra parte, mucha atención, mis amigos, se ha pronunciado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que puso en claro que los Estados Unidos no utilizaría la fuerza para derrocar a regímenes en el mundo. La mejor forma es la diplomacia. Este es un contundente mensaje para la oposición en Venezuela, que muchas veces han insinuado que la mejor vía es la militar para derrocar al régimen chavista. En su intervención, Blinken ve como positivo las operaciones que se utilizarían para defender los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Por ejemplo, los hechos ocurridos en Siria. Incentivaremos comportamientos democráticos, pero no proveeremos la democracia mediante intervenciones militares costosas o intentando derrocar a regímenes autoritarios a la fuerza. Probamos estas tácticas en el pasado, sin importar las buenas intenciones, no han funcionado. Y además expresó que las intervenciones hechas por Estados Unidos en el mundo por décadas han dañado la mala fama, la promoción de la democracia y han perdido la confianza en el pueblo estadounidense. Pero sí dejó en claro que el gobierno sí utilizaría la fuerza cuando está en juego vidas o intereses de la nación en el planeta. El liderazgo y el compromiso estadounidense son importantes. Estamos escuchando esto ahora de nuestros amigos. Se alegran de que volvamos. Nos guste o no, el mundo no se organiza cuando Estados Unidos retrocede. Es probable que suceda una de dos cosas. O otro país intenta tomar nuestro lugar, pero no de una manera que promueva nuestros intereses y valores. O tal vez sea igual de malo. Nadie da un paso al frente. Entonces tenemos el caos y todos los peligros que esto crea. De cualquier manera, eso no es bueno para Estados Unidos, dijo Blinken. Quien sirvió en el Departamento de Estado durante la era Obama-Biden. Justamente este miércoles la Casa Blanca de Biden extendió el decreto de emergencia que considera que Venezuela sigue representando para Estados Unidos una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior del país norteamericano. Mucha atención. En las últimas horas se ha conocido la demanda interpuesta al expresidente Donald y su abogado Rudy Giuliani ante un tribunal federal por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes hablamos de Benny Thompson por los disturbios presentados en el Congreso el 6 de enero. Los acusa de estar involucrados, de la incitación y de saltar la ley. Club Clux Klan. Y ojo al dato. El senador dice que se vio obstaculizado en el desempeño de su deber en el Capitolio y cuando sucedió la intromisión de la turba en el Congreso, dice que sufrió daño en coacción emocional y por eso busca daños compensatorios y punitivos. Y esta demanda fue realizada tres días después de que el patriota fuera absuelto de su segundo juicio político en el Senado. ¿Qué tal la perla? Por favor amigos me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas del video. De otro lado de las noticias de Estados Unidos. El exsecretario de los Estados Unidos y estamos hablando de Mike Pompeo, fiel escudero de Donald Trump se fue en lance en ristre en contra de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi quien llamó la atención sobre el poder desmedido de la presidenta de la corporación y quienes son su pandilla. Además hizo un importante anuncio comprometiéndose en la lucha codo a codo con el titán para arrebatarle la mayoría del Senado y la Cámara a los demócratas en el 2022. Siguiendo los preceptos de MAGA, Make America Wait Again en donde también resaltó en su entrevista al medio Breivar los logros del expresidente y también señaló que no descarta una candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos en un eventual declive del empresario por llegar de nuevo a la Casa Blanca. Pero su mayor función será eliminar la mayoría demócrata en el Senado y en la Cámara para el 2022 y darle descanso a la Pelosi, es decir jubilarla. Además resaltó el difícil momento por el que pasa el gobierno Biden echando para atrás muchos de los programas adelantados por el expresidente con su agenda America I y esta será una dura prueba para el Senado republicano. Y pidió que se debe de mantener el rumbo el domingo en declaraciones a Breivar. Además de hablar de lo que significa el Partido Comunista Chino para los Estados Unidos y el mundo le preocupa que Biden desestima la denuncia contra los uigures como simples normas culturales sin ver que China quiere socavar la democracia en Estados Unidos. Además habló de lo que es el nuevo trono y de cómo la clase política quiere socavar los logros de su ex jefe Trump y advierte que esto es real, el nuevo trono y que la lucha de los conservadores es contra este gobierno oculto y que se derrota eso ocupando muchos puestos necesarios para implementar políticas a nivel nacional y el mundo para que no tenga la oportunidad de crear su propio mundo. Seguimos con más información de Estados Unidos hoy. Les cuento amigos que una posible revisión en Arizona sobre lo que pasó en el 3N podría convertirse en la noticia más importante de toda América. El objetivo de esta audiencia era sobre la integridad de lo que pasó en el 3N y la posibilidad de que se hubiera cambiado los datos en las diversas contiendas ELEC del país. Nos toca hablar así amigos, si ustedes ya conocen las restricciones que hay y por lo cual no podemos pronunciar bien las palabras para que se den a conocer lo que pasó este día. Así están las cosas en esta plataforma, pero les sigo contando. Según lo que está planteado en la necesidad de que se investigue el proceso en Arizona y tal parece, según informaciones de medios independientes, El Senado está trabajando duro, especialmente los republicanos, en construir un equipo que pueda hacer bien una auditoría en Maricopa para examinar todas las boletas por correo y tendrá plena autonomía en la forma de hacerlo. Incluso el general Flynn se pronunció hace pocas horas diciendo que la gente en Arizona, si quiere restablecer la confianza en el pueblo, se debe desplomulgar una excelente revisión y demostrar que sí fue real lo que pasó en el 3N. Esto fue lo que dijo Flyne. Si no lo hacen, están haciendo un flaco favor a los ciudadanos de Maricopa, Arizona y de este país. Y francamente, el mundo entero está observando el condado de Maricopa. La auditoría de los resultados en el 3N en el condado de Maricopa es potencialmente la mayor de que se haya realizado en la historia de los Estados Unidos. Esperemos que el Senado de Arizona elija a los mejores auditores que a su vez realicen la más completa y transparente posible. Por lo menos eso es lo que muchos patriotas quieren que pase. Y por favor, ustedes me dejan sus comentarios. Se ha pronunciado el gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien fue muy criticado por su postura durante lo que fue el 3N por el expresidente Donald. Pues efectivamente, este gobernador republicano ha dicho en las últimas horas que va a respaldar automáticamente al presidente si se convierte en el candidato republicano para la presidencia del 2024. Curioso ver cómo dan giros algunos personajes políticos con el expresidente. Esto dijo Brian Kemp hace pocas horas. Absolutamente apoyaré al nominado, dijo Kemp a Fox News el 3 de marzo. Como dije nuevamente, trabajaré muy duro para el presidente. Creo que sus ideas serán parte de nuestro partido durante mucho tiempo en el futuro y los republicanos necesitamos tener una gran carpa. Republicanos, hay muchas ideas geniales por ahí, continuó Kemp. No siempre nos vamos a llevar bien, pero creo que el presidente se merece mucho crédito y no se marchará de la arena política. Recordemos que Donald fue aférrimo crítico de Kemp en los días posteriores al 3N en el 2020 por su falta de colaboración con el equipo republicano para la no certificación de los resultados. Y recuerden que Donald dijo que haría campaña para 2022 en contra del gobernador Brian Kemp. La política definitivamente es muy dinámica. ¿Ustedes qué opinan mis amigos del canal? Noticias de última hora. Damos un giro para Colombia. Mucha atención porque allí se está moviendo la arena política. Anunciarles que a 12 meses de la consulta presidencial ha iniciado la campaña presidencial. Estaremos en el tarjetón de la consulta de centro izquierda. Competiremos con Gustavo. El senador Roy Barreras anunció en una rueda de prensa virtual que participará en la próxima consulta presidencial de marzo del 2022 junto a Gustavo Petro. Asimismo, invitó a otros reconocidos personajes que giran alrededor del eje frágil del Partido Verde a que se sumen. Voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial del 2022, una consulta sin vetos y sin miedos. No le tengo miedo a él. Invito a todos los colombianos que quieran probar su liderazgo para que compitan en la consulta abierta. Una consulta en la que no se elegirá a un hombre, sino mucho menos a un caudillo, sino a un gobierno en la que será la ciudadanía la que define al candidato presidencial, dijo Barreras. El senador indicó que el primero será el presidente, el segundo el vicepresidente y se elegirá. Un equipo equilibrado, estable, múltiple y diverso que permita recuperar a Colombia y sacarla de la incertidumbre y del no futuro. Ojalá los liberales que giran alrededor de este frágil Partido Verde tienen tantas incertidumbres que puedan acompañarnos. Así mismo, muchísima atención. Barreras invitó a Juan Manuel Galán, a Juan Fernando Cristo, a Humberto de la Calle, a Alejandro Graviria, para hacer un pacto histórico que permita rescatar la legitimidad del país. Pero también es una consulta de centro izquierda donde quienes hemos militado en el centro liberal podamos garantizar a los colombianos el estado que protegerá su vida, pero también su patrimonio que estará allí para ser garante de la justicia en todos los términos, sino también en la justicia social. El senador de la República le salió paso a las críticas que se le hacen a la izquierda en Colombia. Según él, el estado debe de permitir el libre mercado, la seguridad jurídica y las reglas de juego estable, pero garantizando que la miseria y la pobreza extrema no sea condición de 5 millones de colombianos. Asimismo, Barreras indicó que la consulta va a coincidir con la necesidad de renovar el Congreso. Hace una semana, la Fuerza de la Paz, organización que nos acompaña hace varios años y el Partido de la Alianza Democrática, definieron su acompañamiento en la lista única, la única en la coalición de la que va a participar en marzo en la presidencia de la República, donde participaremos todos los sectores que decidamos sumarnos, aseveró Roy Barreras. Barreras aseguró que sin Congreso con nuevas mayorías y sin derrotar a los clanes y a los gamonales, será mucho más difícil realizar las reformas estructurales de fondo. Un gobierno de centro que recupere el tejido empresarial, también de equidad. Por último, el parlamentario también indicó que renunciará al Senado porque su misión será rechazar la reforma tributaria y otras iniciativas que presentará el gobierno en este 2021. Muchísima atención. Un grupo bipartidista de senadores presenta a la legislación para despojar a Joe Biden de los poderes de guerra. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses dirigido por Todd June y Tim Kaine presentó a la legislación el miércoles un proyecto en el cual despojarían al presidente Joe Biden de los poderes de guerra al derogar las autorizaciones de 1991 y el 2002 para el uso de militares force en el Oriente Medio. Esta medida se produce en respuesta a los recientes ataques aéreos de Biden en el oeste de Siria, que se lanzaron sin la aprobación del Congreso. La decisión de lanzar el ataque siguió al bombardeo de una base militar iraquí que alberga a tropas estadounidenses y el ataque con cohetes dejó un contratista civil sin vida y otros nueve lesionados. Un miembro del servicio civil estadounidense estaba entre los heridos. Por su parte, el Congreso ha estado operando en piloto automático cuando se trata de los deberes esenciales de autorizar el uso de la fuerza militar, dijo Joe al medio de comunicación. El hecho de que las autoridades de ambos conflictos sigan siendo ley hoy en día es un ejemplo del fracaso bipartidista del Congreso para cumplir con la función y la supervisión ordenada constitucionalmente. Por lo que vemos, el presidente Joe Biden no le está pasando nada bien con las decisiones que está tomando el gobierno y por lo cual ustedes escucharon también a Mike Pompeo que en la Cámara de Representantes también quieren tener poderes especiales y ahora se está viendo lo mismo en el Senado que quieren quitarle los poderes a el demócrata Joe por lo que hizo en Siria y esta vez lo van a dejar sin los poderes de guerra. Señoras y señores, ¿ustedes qué opinan de lo que está pasando Joe Biden en Estados Unidos y lo que están haciendo para quitarle los poderes? Por favor, nos dejan sus comentarios. Bueno, vamos a continuar con Noticias de Colombia. Hace pocas horas se conoció la suspensión del gobernador de Antioquia tras la nueva etapa del juicio en su contra por irregularidades en la construcción de la Toncal de la Paz en Libertad. Él ha sido suspendido. Estamos hablando de Aníbal Gaviria. Se ha pronunciado sobre la acusación y detención que se realizó en contra suyo por parte de la Fiscalía General de la Nación luego de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia las irregularidades halladas en la ejecución y pago del contrato de mantenimiento y pavimentación del troncal de la paz. Dijo lo siguiente Aníbal Gaviria. No puedo ocultar la consternación que me causa tanto la acusación como la medida de aseguramiento pues el equipo jurídico encargado de mi defensa demostró con pruebas contundentes que todas las actuaciones relacionadas con la construcción, pavimentación y mantenimiento de la troncal de la paz y el contrato para la construcción del Puente de la Libertad sobre el río Nechi se hicieron dentro de los términos de ley, escribió Correa. El gobernador indicó que las obras del contrato se finalizó en el tiempo establecido en el cronograma y con los presupuestos asignados. Además agregó que no se perdió un peso en todo el proceso y los anticipos entregados al contratista fueron reembolsados en su totalidad. Muchísima atención en Bolivia. Es noticia lo que pasó en la Universidad Boliviana. Allí fueron arrestados tres estudiantes que organizaron la asamblea que terminó con seis personas sin vida. La justicia boliviana detuvo a tres de los ocho dirigentes que convocaron la asamblea estudiantil que terminó en tragedia el martes. Seis estudiantes universitarios cayeron de un cuarto piso y perdieron la vida luego de que una baranda se rompiera en la Universidad Pública del Alto Upea. La policía boliviana confirmó este miércoles que fueron seis las personas y no siete, como se informa en un principio, según consignó el diario La Razón. La confusión sobre las cifras se generó a partir de la lista de presuntos decesos que el propio comandante de policía había dado a conocer. Tres personas perdieron la vida de forma inmediata tras caer de la altura de 16 metros y otras tres en centros médicos, luego de que se diagnosticaran politraumatismos severos. Marco Cosio, fiscal del Departamento de La Paz, afirmó que el Ministerio Público ya inició la investigación para esclarecer los hechos y confirmó que ya se han aprendido a tres personas por el delito que se están abriendo investigación. Es homicidio, lesiones graves y gravísimas. Tres personas de las que se han confirmado en la convocatoria de esta asamblea estudiantil, manifestó el funcionario. Fueron aprendidos de acuerdo a lo que recogió el periódico El Deber. Por último, el jefe policial narró que también se evalúa las condiciones en las que se encontraba la infraestructura y se consideran que los elementos de fijación de la baranda son inadecuados e insuficientes y encuentran un punteo de soldaduras de arco colocados incluso con masilla metálica que debe hacerse un análisis estructural, explicó el funcionario. Llegamos a la parte final de esta información. Amigos, a ustedes muy amables, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerde darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y recuerde dejarnos su comentario. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por sus comentarios y muchísimas gracias por apoyarnos. Nos escuchamos en el próximo contenido y un abrazo patriota para todos los que están en este video. Un abrazo full y chao.